La Junta de Castilla y León pone en marcha una sala de respaldo del 112 para aumentar su capacidad de respuesta ante emergencias. Unas instalaciones situadas en Valladolid que ha visitado el consejero de Fomento y Medio Ambiente Antonio Silván y que cumplen una doble función. Por un lado, complementar la sala principal del 112, complementarla de manera simultánea, de manera coordinada, aumentando en definitiva, y es lo que se pretende, la capacidad de respuesta del 112 en situaciones de emergencia extraordinaria o excepcional. Y la otra función, no menos importante, es como sala de contingencia independiente y autónoma. Esta sala asegura un funcionamiento perfecto del servicio de emergencias. Cuenta con 16 puestos de operaciones y con todas las aplicaciones informáticas necesarias. Además, en estas instalaciones se ubica la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias. También el consejero ha presentado el balance del 112 en el primer semestre de 2013. Se cifra en número en más de 126.000 incidencias en toda la comunidad que se han gestionado desde el 112 en este primer semestre. En concreto, 126.550 incidencias. 631.000 llamadas atendidas o lo que es lo mismo, una cada 20 segundos se reciben, se atienden en el centro 112 de Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!